¿La grabaron antes de que falleciera? La grabamos antes de que él falleciera, pensado para el último álbum de Los Trileros del Norte. ¿De tu papá? Sí. Cuando nosotros escribimos la canción, inmediatamente se la enseñamos a mi papá, y a mi papá le gustó. Y no tenía todavía ni música ni nada, él así la grabó, nada más con el puro bajo quinto que yo tenía. Cuando andaba malillo el pie, ¿verdad? La pierna, ¿ok? Entonces, él grabó la canción, y pues desgraciadamente él fallece, y dejamos todo ahí. Todo lo que teníamos grabado los dejamos ahí por un tiempo, hasta que ya volvimos a... Estábamos escuchando los compañeros y yo las canciones que teníamos grabadas. Dijimos, este material todavía hay que sacarlo para que la gente escuche todavía más material de Mi Señor Padre. Es una joya. Y fíjate que gracias a Dios tenemos mucho material que todavía no... ¿Tienen más? Sí, tenemos más canciones. Esta es la primera que va a salir, y pues esperemos que sea del agrado de la gente. ¿Y cómo van con el tema del nombre? ¿Se quedaron ustedes con el nombre de los caballeros del estilo diferente o cómo fue? Papá, el año pasado papá me cedió los derechos de los caballeros del estilo diferente. ¿No se tocaron los otros? Pues fíjate que no sé, porque ya no me hablan. Pero bueno, digo... Ojalá te regalen esos problemillas, mientras tanto usaremos el nombre, ¿verdad? Mira, sí, como te comento, papá nos cedió el nombre de los caballeros del estilo diferente, pero no lo usábamos por lo mismo que respetábamos como que lo de trailer o lo de mi papá. Pero hay que preservar, ¿verdad? ¿Y los trailers dónde quedaron? Pues... ¿Quién sabe? Ay, bueno, mejor no decimos nada de eso. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.